Buenas noches. Vamos entonces a dar comienzo. Desafortunadamente John no ha podido entrar. Esperemos que pueda entrar en el transcurso de la reunión. Entonces la noche de hoy en este seminario sobre el síntoma vamos a escuchar entonces a Sebastián Sánchez. Vamos entonces a darle la palabra. Sebastián tienes el micrófono cerrado, tienes que abrirlo. No te lo puedo manejar desde acá. Ya, ya abrí. Adelante Sebastián. Bueno, buenas noches a todos. Espero que todos estén recibiendo bien mi voz en este momento. A mí en este caso el día de hoy me tocó para trabajar acerca del síntoma, la concepción del síntoma y la pulsión como una satisfacción paradójica. Antes de comenzar les quiero comentar un poquito en torno a este título, a este tema que me tocó, porque me llamó mucho la atención el asunto o la palabra paradoja que está pues a propósito del tema de hoy. En torno a esta palabra paradoja es que finalmente yo decido construir lo que voy a discutir con ustedes ahorita. Eso no significa por supuesto que agote todo aquello que refiere lo paradójico del síntoma en este caso. Pero teniendo en cuenta justamente lo que sería o lo que constituiría esta paradoja entre el síntoma y la pulsión es que decidí entonces buscar un texto preciso que me ayudara a delimitar algunas de esas cuestiones precisas. Bueno, entonces para comenzar, en tanto escribí un texto, en este momento probablemente lo estén viendo. Entonces lo que voy a hacer es... Sí, se está viendo bien. Les voy a ir leyendo el texto para que lo vayamos leyendo todos juntos porque me parece que de esa forma se puede hacer más comprensible, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el tema me llamó mucho la atención porque nos recuerda una noción básica del síntoma que puede pecar de muy esquemática. En esa concepción rígida y simple se erigen muchos equívocos que quisiera señalar para mostrarles que lo paradójico en la satisfacción del síntoma tiene varios matices. Advierto que solo señalaré unos pocos. Para poder sustentar estos matices necesarios en la paradoja, me valía el texto inhibición, síntoma y angustia y solo trabajé el apartado 2 y 3. Un punto importante para señalar al respecto de esta concepción básica y rígida es que si ustedes revisan la concepción del síntoma que recuerdan, se van a dar cuenta que tienen en mente la noción de la construcción histérica del síntoma. Porque efectivamente, para Freud, la histeria es el molde o el modelo de varios de sus postulados. Así como lo masculino es el molde del edipo y lo mismo pasa con muchas de sus nociones. Estos mismos sesgos teóricos nos han impregnado hondamente la construcción del síntoma obsesivo o fóbico, que a propósito también está trabajado en este texto de inhibición síntoma y angustia, tiene distintas características. Me remitiré en esta ocasión al típico síntoma histérico para precisamente introducir ahí las complicaciones que les menciono que tienen que ver con lo paradójico. Entonces, efectivamente, cuando empecé a hacer el texto, esta fue una de mis preguntas porque, claro, aparece la noción del síntoma como algo general, pero entonces viene la pregunta de qué síntoma. Entonces, conversar, el síntoma en la histeria, el síntoma en la neurosis obsesiva, el síntoma en la fobia o discutir la cuestión del síntoma en la psicosis, si existe o no síntoma en ese caso, lo mismo para la perversión, etcétera. Entonces, era un asunto que se volvía demasiado amplio, ¿no? Entonces, finalmente esto me hizo decidir por ir justamente a este punto de Freud, donde él retoma ese asunto del síntoma básico e irlo desmenuzando, digamos, ¿no? Entonces, cito a Freud en el comienzo del apartado 2, donde él menciona nuevamente esta concepción básica, aceptando él mismo, que es una referencia muy pobre. Los rasgos básicos de la formación de síntoma están estudiados desde hace mucho tiempo y, lo esperamos, expresados de una manera inatacable. Según eso, el síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es un resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien, eventualmente, por encargo del superyo, no quiere acatar una investidura pulsional incitada en el ello. Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación, que era la portadora de la emoción desagradable. El análisis demuestra a menudo que ésta se ha conservado como formación inconsciente. Hasta ahí todo estaría claro, pero enseguida empiezan las dificultades no resueltas. Así está dicho entonces por Freud. Entonces, nosotros vemos en este párrafo que los rasgos básicos, que seguramente para muchos de nosotros era como el esquema básico de la constitución del síntoma, son, primero, la existencia de una pulsión del ello, que trata de encontrar una vía de satisfacción. Segundo, la alerta del yo, que califica con cualidad desagradable la emoción pulsional. Y tercero, la ejecución del mecanismo defensivo para desalojar la representación desagradable. En consecuencia, hay dos fuerzas opuestas, la de la pulsión y la del yo, que entra entonces en conflicto. Conflicto que se resuelve en la formación de compromiso, que es el síntoma. Este sería el resultado final. En conclusión, la emoción pulsional sería desagradable al sistema preconsciente, consciente, consciencia y satisfactoria en el inconsciente. Tal vez no todos tengan en cuenta que la represión en este párrafo actúa sobre la representación. Lacan insiste mucho en esto, porque es la pista respecto a la cual se puede pensar que lo reprimido es lo que de la pulsión está en relación con el significante. Entonces, aquí ven que Freud menciona en el párrafo dos cosas, la representación de la pulsión y la emoción pulsional. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas que hay que ir resolviendo? El primero es justamente lo que acabo de mencionar. Si la represión desaloja la representación, ¿qué pasa con la emoción misma? Este es un problema energético, que es muy complicado e importante en la teoría de Freud. Pues bien, resulta que la represión no solo afecta a la representación, sino que produce un efecto sobre la emoción. Cito entonces a Freud. A consecuencia de la represión, el decurso excitatorio intentado en el ello no se produce. El yo consigue inhibirlo o desviarlo. Es así como la representación queda reprimida y lo que sería la emoción, que incluye el concepto de monto de afecto, queda afectado a través de una disminución o un nuevo encauzamiento. Freud aclara aquí que el poder de desalojo no proviene solo del yo. Este punto es muy importante. No se puede creer que el yo es una instancia llena de potencia y fortaleza. El yo emite la señal de displacer, la cualidad displacentera, pero lo hace para activar otro recurso, que implica a la totalidad del aparato. El principio del placer, que Freud llama literalmente instancia casi omnipotente. Entonces digamos que en este caso la defensa ejecutada contra la pulsión no depende únicamente del yo, sino que el yo tiene que llamar por ir activando el displacer a la instancia mayor, que es el principio del placer que rige la totalidad del aparato psíquico. Posteriormente enfatiza en que no se puede pensar la represión como una fuerza que empuja a la representación al lugar donde está lo reprimido, porque entonces de dónde consigue el aparato esa energía para empujar. Se trata más bien de que el yo retira la investidura del representante, puesto que investir un representante es lo que posibilita que él se haga preconsciente o consciente. Retirar la investidura impide que la atención se fije en esa representación. Luego, esa energía que se ha retirado de la representación se usa, se recicla para generar un displacer que conocemos como angustia, que es precisamente al activar la angustia como displacer, ese es el mecanismo que entonces llama al principio del placer para efectuar entonces el mecanismo de defensa y de represión. Freud aquí rechaza su primera concepción de la angustia en la que al reprimirse la representación, el monto de afecto que queda libre se muda en angustia. Aquí hace responsable al yo de la generación de esta, de la angustia, y dice, se tiene el derecho a retener la idea de que el yo es el genuino almácigo de la angustia. El almácigo es un semillero, un recipiente pequeño, no necesariamente es un recipiente pequeño pues, pero digamos son recipientes en donde se introducen las semillas. Cuando las semillas germinan, entonces ese germinado se trasplanta. El almácigo es ese recipiente original donde se ponen a germinar las plantas. Entonces en este caso el yo sería el lugar donde la angustia germina por su propia causa. Es decir, el yo causaría esta operación de angustia. Bueno, ¿cómo se genera entonces un afecto tan fuerte como la angustia con esa pequeña carga retirada, la carga que se retiró de la representación? Freud nos dice que no es que la energía se convierta en una energía nueva. La angustia no es una novedad. Lo que sucede es que se activa la huella anémica que ya existe, angustia que ya fue vivenciada en otro momento, que incluso ella estuvo implicada en la represión primaria. Teoriza que ella remite a distintos momentos de la constitución psíquica. Entonces la angustia, Freud la va trabajando a lo largo del texto de univisión síntoma de angustia y entonces nos dice que la angustia va a remitir al desamparo original. Luego, posteriormente a las pérdidas de objeto, en donde aparece la lista de los objetos parciales de la pulsión. Posteriormente a la castración, que es justamente en el paso por el edipo y de allí al superyo, que sería el resultado del edipo. Y matiza que para las mujeres la angustia de castración es reemplazada por una angustia de perder el amor de objeto. Todos estos momentos de la angustia quedan entonces ligados a la represión. Hay displacer porque el yo ha acogido la señal de angustia para activar el principio del placer y oponerse así a la emoción pulsional. Se genera el restablecimiento del placer en el aparato, pero todavía hasta este punto no hay formación de síntoma. Advierte también que hay que tener cuidado con la sobrevaloración del superyo como influencia en la represión, porque la represión primaria ejerce por ella misma un esfuerzo de dar casa. Es decir, va tras otras representaciones en conexión con ella para hacerlas caer en represión. Es decir, lo reprimido mismo busca reprimir otras representaciones que se enlazan a ella. En este sentido no solamente hay represión porque hay displacer desde el yo o porque haya prohibición desde el superyo, sino porque hay una tendencia de lo inconsciente mismo a crecer asociativamente. Aquí empiezan a vislumbrarse objeciones a la batalla entre displacer y satisfacción. Volvamos al síntoma. Este, el síntoma, se engendra a partir de la emoción pulsional afectada por la represión. Cuando el yo, recurriendo a la señal de displacer, consigue su propósito de sofocar por entero la emoción pulsional. No nos enteramos de nada de lo acontecido. Solo nos enseñan algo los casos que pueden caracterizarse como represiones fracasadas en mayor o menor medida. Hasta ahí Freud. Entonces sabemos que hay reprimido porque la emoción pulsional no se inhibió completamente o porque ha operado el desvío. Esto significa que si hay síntomas es porque hay fracaso de la represión. Ella no inhibió completamente la emoción. Luego afirma, a pesar de la represión, la emoción pulsional ha encontrado, por cierto, un sustituto, pero uno harto mutilado, desplazado, desentrado, inhibido. Ya no es reconocible como satisfacción. Y si ese sustituto llega a consumarse, no se produce ninguna sensación de placer. En cambio de ello, tal consumación ha cobrado el carácter de compulsión. El síntoma es efectivamente hasta aquí una satisfacción que no pasa por tal. No es reconocida de esa manera, pero por el tipo de sustituto. Pues este es extraño para expresar satisfacción. Por ejemplo, la parálisis. Porque recuerden que estamos trabajando aquí la noción básica que Freud la toma siguiendo el esquema de la operación de la represión y la creación del síntoma histérico. Y entonces, claro, una parálisis puede parecer algo muy extraño a la hora de decir que hay un efecto de satisfacción. Además, el síntoma se hace compulsivo y no toma acceso a la motilidad, sino al campo corporal. En este resultado final, que es el síntoma, la oposición, displacer y búsqueda de la satisfacción, desaparece. Porque el síntoma ya no se reconoce en el yo. Esto solo vale, reitero, para el síntoma histérico conversivo, además. Más adelante Freud mostrará que no sirve, por ejemplo, cuando el yo percibe el síntoma como un dolor. Aquí lo paradójico es diferente, porque algo displacentero sería simultáneamente en lo inconsciente algo satisfactorio. Entonces, lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, en el síntoma conversivo, Freud dice que ese tipo de síntoma hace que haya una desaparición del displacer de tal manera que puede pasar totalmente desapercibido. Y que en ese sentido, el síntoma conversivo sería el más logrado, digamos, de la represión. Porque al no producir este displacer, pues entonces desvía, digamos, más la atención de lo que estaría reprimido. Entonces, al volverse ese síntoma algo tan extraño, eso muestra que entonces habría un logro muy eficaz de la represión. Pero al hacerse tan efectivo, si se dan cuenta, inmediatamente desaparece la característica displacentera. Porque la histérica puede vivir con ese síntoma sin que esto le inquiete. Hasta aquí el capítulo 2. Para conectar, Freud, el apartado 2 con el 3 pone sobre la mesa una posible contradicción en la teoría del yo. En el texto el yo y el ello había dicho que el yo es débil ante sus distintos vasallajes. La realidad, el superyo y el ello. Pero aquí viene afirmando su fortaleza a través de la represión. Entonces, nos alerta de esquematizar demasiado las cosas, suponiendo que es el yo, que el yo es realmente una instancia separada del ello, que solo lidia y lucha con las otras instancias. Aquí viene otra justificación de la necesidad de matizar la paradoja como lucha de opuestos. Para sostenerla, lo dije, es necesario concebir la idea de conflicto. Pero entonces, afirma Freud, lo cito, el yo es idéntico al ello. El yo permanece ligado con el ello. No es separable del ello. El yo es una organización. Pero el ello no lo es. El yo es justamente el sector organizado del ello. Sería por completo injustificado representarse al yo y al ello como dos ejércitos diferentes. Justamente lo que he tratado de venir justificando. En que el yo procura sofocar una parte del ello mediante la represión y el resto del ello acudiera en socorro de la parte atacada y mediera sus fuerzas con las del yo. Si el yo y el ello están ambos regidos por el principio del placer que coordina todo el aparato, entonces no pueden separarse radicalmente. Contribuyen los dos a la satisfacción. Entonces continúa. Vuelvo y lo cito. El síntoma afirma ahora su existencia fuera de la organización yoica y con independencia de ella. Y no solo él. También todos sus retoños gozan del mismo privilegio. Se diría que de extraterritorialidad. Cada vez que se encuentren por vía asociativa con sectores de la organización yoica, cabe la posibilidad de que los atraigan y con esta ganancia se extiendan a expensas del yo. Hasta ahí Freud. El síntoma genera una ajenidad en el yo. No es reconocido como parte de él y la lucha que inicialmente se inicia contra la satisfacción pulsional ahora se continúa en una lucha contra el síntoma. Sin embargo, como cité más arriba, el yo es un sector organizado. Tiende a la reconciliación. No sería correcto decir que deja al síntoma en esa extraterritorialidad. Esto rompe su principio de unificación. El planteamiento de Freud, como se ve en la cita anterior, es que el síntoma va tomando posesión de algunos sectores del yo, pero también sucede lo contrario. Vuelvo y lo cito. Se comprende que el yo intente, además, cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma, aprovechando toda oportunidad para ligarlo de algún modo así e incorporarlo a su organización. Ejemplo clásico son aquellos síntomas histéricos que se nos han vuelto transparentes como un compromiso entre necesidad de satisfacción y necesidad de castigo. En cuanto cumplimientos de una exigencia del superyo, tales síntomas participan por principio del yo, mientras que por otra parte, tienen la significatividad de unas posiciones de lo reprimido y unos puntos de intrusión de lo reprimido en la organización yoica. Son, por así decir, estaciones fronterizas con investidura mezclada. En este ejemplo, necesidad de castigo y satisfacción no se oponen. El superyo y el ello se satisfacen en una misma formación sintomática. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en este síntoma, porque lo que uno pensaría ordinariamente es que el superyo siempre está en oposición con el ello. Aquí Freud nos está diciendo que no necesariamente un síntoma puede satisfacer dos exigencias distintas. Una exigencia pulsional del ello que simultáneamente es una necesidad de castigo. Entonces, ahí no habría tal paradoja y oposición, sino justamente un tipo de organización. De manera que la satisfacción de la emoción pulsional simultáneamente sea un castigo, pero más aún. Vuelvo y lo cito. Sobreviene una adaptación al fragmento del mundo interior que es ajeno al yo y está representado por el síntoma. Adaptación como la que el yo suele llevar a cabo normalmente respecto del mundo exterior objetivo. Nunca faltan ocasiones para ello. Esta palabra real que está entre paréntesis no es mía. Creo que así está en la cita de Freud. Puede ocurrir que la existencia del síntoma estorbe en alguna medida la capacidad de rendimiento. Y así permita apaciguar una demanda del superyo o rechazar una exigencia del mundo exterior. Así el síntoma es encargado poco a poco de subrogar importantes intereses. Cobra un valor para la afirmación de sí. Se fusiona cada vez más con el yo. Se vuelve cada vez más indispensable para éste. Hasta ahí la cita. El yo no representará entonces un aliado acérrimo del mundo exterior. En tanto su tendencia es la organización, puede adaptarse a la exigencia del síntoma y romper vínculo con el mundo externo. Entonces aquí Freud también matiza esto de que el yo es el encargado de vigilar con que se cumpla el criterio de la realidad, etc. Bueno, aquí está diciendo que no necesariamente. La disminución de rendimiento sintomática puede ser una excusa para que el superyo evite el acceso a alguna satisfacción. Por ejemplo, un buen empleo. Esto lo pensé a propósito del texto de los que fracasan cuando triunfan. Que justamente por una exigencia superyóica se prohíbe el acceso a algo que sería satisfactorio como un buen empleo. Entonces el yo produce ese fracaso, imposibilidad de acceso a eso que se supone sería tan anhelado y tan deseado, idealizado, etc. Entonces por ejemplo, si el síntoma produce una disminución de rendimiento, entonces esa reducción de rendimiento sería un aliado del superyo porque justificaría para el sujeto el hecho de no poder acceder a eso tan satisfactorio. Este reconocimiento del yo en el síntoma lleva al amor al síntoma, al punto que como dice Freud, el yo mismo se opondrá a la cura, hará resistencia al tratamiento. El síntoma se convertirá en un rasgo de carácter y se responderá entonces, o cualquier persona podría responder, yo soy así, excusando a la formación sintomática. Hasta donde eso que llamamos la personalidad en psicología no obedece a una formación de síntoma que ya no ejerce una paradoja, sino un buen compromiso con el yo. Bueno, esto era lo que quería presentarles y justamente aquí al final me parece que se dan otras pistas porque efectivamente lo que el yo busca persiguiendo la organización es no hacer ajeno al síntoma, sino unificarlo. Y la vía posible que él tiene es al hacer del síntoma una parte de él y entonces finalmente el síntoma termina justificando los comportamientos cotidianos, los rasgos del carácter de la persona, etc. Entonces, más adelante del texto, un ejemplo de esto, ya no con la histeria, sino con la neurosis obsesiva, Freud dice que el obsesivo empieza a ponerse restricciones, prohibiciones y los comportamientos compulsivos. Entonces, digamos que nosotros podemos pensar como típicos, lavarse las manos, lavar continuamente las cosas, ¿no? Y eso puede entonces parecer sintomático, pero el yo toma ese síntoma, se apodera de él y entonces él dice, más bien, yo soy una persona muy limpia, yo soy muy pulcro, soy muy aseado, ¿sí? Y entonces dice Freud, inmediatamente se va a producir una satisfacción narcisista. Entonces, ese sujeto no reconoce que ahí hay un síntoma, sino que ha adherido ese síntoma al yo y entonces él cree que él es así, borrando inmediatamente toda forma de ver, bueno, no quiero usar la palabra patológico, pero lo enfermizo, digamos, de la operación sintomática. Entonces, fíjense que en ese sentido, lo paradójico tiende a disolverse. Entonces, a uno le es muy fácil pensar que hay un asunto paradójico cuando pensamos que el yo siempre está en oposición a la satisfacción pulsional, ¿no? Que hay como un enfrentamiento entre el uno y el otro y entonces, claro, hay una paradoja. El inconsciente se está satisfaciendo, pero en el yo aparece un displacer. Pero entonces, Freud mismo, en este texto, como vemos, se encarga de hacer la discusión mucho más amplia y mucho más difícil, por supuesto, para concebir, hasta el punto de borrar esa noción paradójica que normalmente se nos introduce cuando pensamos el síntoma. Bueno, eso era lo que quería presentarles. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que aportar a esto de la paradoja, a la destrucción de la paradoja. Otra cosa que me hizo pensar este texto, pero ya posteriormente, es, por ejemplo, pensar, cuestionarnos, preguntarnos cuál sería la articulación aquí con el más allá del principio del placer. Porque ven que toda esta explicación de Freud se sostiene tratando de mostrarnos que el aparato psíquico va a sostener el principio del placer. Y en esa búsqueda de sostener el principio del placer, el yo incluso se va a aliar al síntoma, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo? Y eso sería, pues, una pregunta porque no es parte de lo que investigué, pero entonces, ¿cómo más allá del principio del placer tendría una relación con el síntoma? Y en ese sentido, fíjense, vuelve a levantarse el asunto paradójico, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, los comentarios, las preguntas. John, tiene la palabra. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Primero que nada, porque tuve un inconveniente para poder ingresar a tiempo. Ofrezco disculpas allí por el inconveniente técnico. Entonces, abrimos el espacio. No sin antes darle las gracias a Sebastián por la interesante presentación y el texto tan riguroso que nos acaba de compartir. Ya hay personal levantando la mano. A ver. Pero, no logro ver. Susana Sáenz y Beatriz Mayo. Ah, sí. Entonces, en ese orden, ¿cierto? Susana Sáenz. Sí, bueno, buenas noches. Me ha parecido súper interesante el recorrido que haces. ¿No es cierto? Muy puntual. Y creo que acotando un poquito y este último cuestionamiento que tú te haces con Más Allá del Principio del Placer, creo que cuando leemos a Freud en su primer tiempo entendemos el síntoma como una formación del inconsciente, ¿no es cierto? Y, lógicamente, como el síntoma viene a decir algo que el yo no reconoce, ¿no? Sin embargo, el yo se apropia de este síntoma para justificar algunas cosas. Y creo que ahí el tema de Más Allá del Principio del Placer tiene que ver con el goce, ¿no es cierto? Ese placer en el inconsciente, que es un displacer para el yo, pero creo que está muy relacionado con ya elaboraciones posteriores de Lacan, con el tema del goce, ¿no? Simplemente comentar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz, entonces, tiene la palabra. Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por tu lectura de ese texto que es tan importante de Freud. Primero, yo tengo una apreciación, que es un texto en el que es evidente los tres puntos de vista de Freud, lo tópico, lo dinámico y lo económico. Le hiciste mucho hincapié porque el tema que se convocaba era el síntoma y la pulsión, pues, al punto de vista económico. Por eso hablaste de la satisfacción también. Yo te hago una pregunta que lleva dentro de sí mi apreciación. Y es si te parece que con este texto es posible deducir que Freud hace responsable al sujeto de sus síntomas. Porque en esa intención del yo, por adaptarse entonces al síntoma, acogerlo, digamos, finalmente ahí ha habido una aceptación de alguna manera de esa forma de satisfacción. Al punto de, se acepta al punto de hacerlo parte de uno mismo como algo difícil de soltar, ¿no? Al punto, incluso, en que el yo, como dice Freud, se convierte en una resistencia para el análisis porque el yo no quiere soltar eso. Y entonces, claro, ahí el yo mismo está tremendamente comprometido en un tipo de elección particular. Sí, yo te hacía la pregunta y te decía que era de alguna manera una afirmación porque me parece que es evidente que Freud muestra el síntoma como una creación del sujeto. Una creación del sujeto que no quiere abandonar por esa satisfacción de la que nos hablaste. Por eso él va a hablar muchas veces de la reacción terapéutica negativa. Y es que cuando el paciente está viendo la responsabilidad que tiene en el asunto y que puede abandonar eso, pues o se va o se las ingenia para no hacerlo, ¿cierto? Para no abandonar la cosa. Ese punto me parece muy importante de este texto, así no lo diga explícitamente Freud, porque lo venimos discutiendo en otros espacios, la responsabilidad y la elección que le cabe a cada sujeto en su propio malestar, digámoslo así, en su propio síntoma. Gracias, Sebastián. Sí. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, mientras alguien se anima, Sebastián, me parece que una cosa que ubicaste muy bien entre todo el trabajo, además, fue esa solidaridad que puede haber entre el superyo y el ello en ciertas ocasiones, que es un asunto, por ejemplo, que a Freud le cuesta mucha dificultad en un principio poder establecer y que solo hasta el problema económico del masoquismo, el texto de 1994, precisamente puede puntualizar a propósito de esa ligadura entre culpabilidad y erotismo, que es lo que se manifiesta precisamente como necesidad inconsciente de castigo, y si bien ya había indicado que el superyo podía ser tan feroz como solamente el ello podía hacerlo, en ese texto, Freud al final, en el último párrafo, justamente señala que el mayor peligro de lo que llaman el masoquismo moral, que es esa vertiente de la ligadura entre culpabilidad y erotismo, es que incluso se puede alcanzar la propia autodestrucción brindándole satisfacción a la pulsión, lo cual muestra precisamente ya una vertiente absolutamente distinta de lo que representa el superyo para Freud, que queda ligada directamente a la culpabilidad, la cosa que va a hacer Lacan después justamente es eliminar casi que del vocabulario psicoanalítico la palabra superyo y se va a remitir expresamente a la noción de culpabilidad, y también que a veces uno escucha, por ejemplo, en las personas esta idea un poco errónea, pero bastante caricaturesca de que en esta comparación entre el ello y el superyo, el superyo está como del lado del angelito y el ello del lado del diablito, cuando en realidad la cosa no funciona de esa manera, sino más bien que uno tendría que poner al superyo en ambos lados, es decir, el superyo es tanto eso que empuja a decir no, y al mismo tiempo te dice, pero te obligo a desearlo para que de todas maneras te sientas culpable, entonces me parece que ese punto es crucial para entender en la clínica precisamente cómo se va ordenando la lógica del síntoma en ese sentido. Sí, justamente a mí me pareció muy importante este texto de unión de un síntoma de angustia, porque en esa configuración, una configuración como esquemática que a uno a veces se leen los conceptos, entonces hace muy difícil pensar cosas como el goce en relación al superyo, porque como suponemos que el goce es algo malvado, y el superyo es algo benéfico, entonces cómo es que esas dos cosas se articularían, pero precisamente en este texto, Freud está mostrando súper claramente cómo es que finalmente la satisfacción que está sometida allí al principio del placer, está finalmente distribuida entre las instancias, lo que hace que efectivamente esa oposición no pueda pensarse. Lo que dice Beatriz es que el síntoma parece como una creación del sujeto, pero se vuelve como algo tan íntimo, y esa intimidad del síntoma se ve en ese amor por el síntoma, que el síntoma mismo se vuelve como una configuración del sujeto, o sea, como algo que es muy propio de su ser, digamos, y que le ha tocado aceptar a pesar, no le ha tocado, ha decidido aceptar, a pesar de que le pueda traer sufrimiento, ruptura de relaciones, aislamiento, etcétera, ¿no? César, alzado la mano, tiene la palabra. Yo también quisiera decir algo, pero no he podido saber dónde alzó la mano. Bueno, pero entonces, listo Ana, luego de César va tu intervención. Bueno, buenas noches, buenas noches para todos. Y un saludo, un saludo para Sebas, qué bueno verlo. Igualmente. Sebas, cuando estabas hablando en la exposición y con lo último que dices del lado del goce, que tiene que ver con algo íntimo, pero que se manifiesta también, ¿no? Del lado del yo y que el yo se aprovecha, ¿no? Para justificarse en eso que es tan íntimo y que viene un poco como pulsional del ello. Me hacía el trazo, ¿no? Hacía todo el trazo de una banda de Moebius, ¿no? De esa, como pensando la banda en el lugar del síntoma, ¿no? Y esa dualidad o esas dos caras que tendría el síntoma en esa lógica como Moebiana. Por un lado, es la manifestación del malestar, ¿no? Que se hace externo, pero por la otra cara que es interna, pero que a la vez vuelve a salir, es la satisfacción pulsional, ¿cierto? Que iría del lado de lo que tú indicas, una satisfacción realmente, ¿no? Pero ligada a ese malestar que es reconocible por el yo y frente al cual se justifica. Entonces lo pensaba, pues, como en esa lógica como de la banda de Moebius siguiéndote, pues, como el desarrollo que has hecho. No sé qué piensas, pues, de eso. Sí, sí. Sí, efectivamente. Este trabajo de la búsqueda del placer es esa construcción de esa banda de Moebius en donde alcanzaría en este síntoma del que venimos hablando y que estaba pensando en esto que convierte incluso al yo porque efectivamente uno pensaría que el yo es el aliado, entonces, del trabajo psicoanalítico. Cuando uno lleva un trabajo analítico, entonces el yo del paciente sería el que me posibilitaría por producir algo en relación con alguna transformación. Pero en realidad aquí vemos que el yo incluso puede volverse enemigo número uno de la operación que se trata de introducir, ¿no? Ana tiene la palabra y luego hay un par de intervenciones en el chat. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando tú haces la exposición precisamente que muestras cómo el yo asimile el síntoma como una parte de sí mismo hasta el punto de hacer una justificación de carácter a través de eso y decir simplemente es que yo soy así. Entonces, me preguntaba en relación con lo que se viene trabajando en el seminario 11, si esto que aparece allí en la conceptualización que está haciendo Freud no es similar al fantasma que está protegiendo de lo real pulsional y asegura al mismo tiempo de esa manera una relación con la realidad. Entonces, me hacía como eco con este asunto del fantasma porque al garantizar que puedo exhibir ese síntoma y simplemente decir es como soy no tendría que hacerme cargo de eso que está presentando allí y que es de alguna manera inasimilable pero lo puedo portar lo puedo portar como un tapón de esa satisfacción paradójica de la pulsión pensaba como en eso y creo que se relaciona un poco con lo que se planteaba ahora en relación con la responsabilidad. Incluso eso que dices también me recuerda a otras observaciones de Lacan cuando él piensa que es importante prescindir de la noción de la articulación del sujeto a una realidad material sino que más bien hay que pensar que finalmente la búsqueda del aparato la búsqueda del yo y la búsqueda en general a la adaptación a la realidad ese principio de realidad que se lee en Freud esa realidad no es la material exterior sino es la realidad la realidad del deseo la realidad fantasmática entonces en búsqueda de esa adaptación a esa realidad fantasmática puedes incluso se pierde todo vínculo eso también lo dice Freud con lo material en sí lo que es muy interesante gracias Sebastián en el chat tenemos un comentario de Carolina dice más allá del principio se va a ver esa articulación la oposición estaría más del lado de la oposición de muerte y hay una un par de preguntas solo que yo no puedo visualizar no sé si le llegó a Ricardo en privado solo la pregunta de María Luisa y hay una pregunta también de Juan Daniel en torno en donde el principio de la relación entre el principio del placer y el principio de realidad no sé si Sebastián las puede ver allí en el chat y una más de Alejandro Duzán le dice una hora de preguntas Sebastián en tu lectura mencionaste algo como una una pulsión repetitiva del yo buscando organizar qué significa exactamente el concepto de organizar allí María Luisa también ya está en el chat para todos que dice a ver quisiera preguntar a Sebas en cuanto a la aprobación del síntoma que hace el yo se podría decir que el sujeto psicótico y perverso también lo haces sí sí por ejemplo en relación a lo que dice Juan Daniel a mí me parece que esto que acabamos de decir tiene que ver con eso en esta decisión de Lacan de anular el pensar el principio de realidad como la realidad material y una intención del yo por adaptarse a la realidad material del mundo externo sino que el principio de realidad y el principio del placer trabajan de la mano ellos nuevamente como tratamos de decirlo en esta exposición no están en una oposición radical sino que ellos son una continuidad entonces esa adaptación del yo a la realidad es una realidad es la realidad que finalmente obedece al principio del placer lo que implica que es la adaptación a la realidad del deseo que precisamente por eso Ana mencionaba la importancia de lo fantasmático en ese sentido y dice Alejandro Duzán en tu lectura mencionaste algo como una pulsión repetitiva del yo buscando organizar qué significa exactamente el concepto de organizar bueno tú aquí hablas de dos cosas uno es la repetición que Freud no la menciona aquí Freud sí habla de compulsión la compulsión del síntoma pero yo me imagino que de alguna manera se te vino a la cabeza el texto más allá del principio del placer y por otro lado está el asunto de la tendencia del yo a la organización entonces efectivamente el yo tiende a integrar y organizar por eso precisamente es que él queda tan emproblemado con sus vasallajes tiene problemas con el ello con el super yo y con la realidad porque precisamente en su tendencia de organización trata de que eso tenga una configuración no sé estable no caótica como de reconciliación digamoslo así entonces justamente en ese sentido es que el yo organiza en el sentido de que reconcilia y tanto puede llegar a reconciliar que dice chao principio de realidad chao realidad exterior y más bien me hago aliado el síntoma justamente en esa tendencia organizativa del yo finalmente se produce esa pérdida y ese vínculo con el mundo material como Freud lo está diciendo y en relación a esta pulsión repetitiva o esto que dices repetitivo precisamente ahí decía que habría que pensar muchas otras cosas con el texto más allá del principio del placer porque efectivamente lo que Freud dice es que frente a la ruptura de la barrera antiestímulo que él dice por ejemplo se produce con el trauma que es cuando entra una cantidad de energía muy grande dentro del aparato que rompe digamos con sus defensas posibles entonces el aparato queda inmediatamente frenado frenado en el sentido de que inmediatamente se corta el principio del placer ya no puede ejecutarse el principio del placer porque el aparato tiene que ocuparse de otra cosa que en ese momento se le hace más importante que es ligar la energía que ha entrado la energía traumática entonces en ese intento de ligar la energía nosotros podríamos decir incluso que en ese intento de representar eso que ha entrado allí como traumático se produce la repetición porque la repetición es el fracaso continuo de ese intento de ligación y solamente cuando eso ha sido ligado nuevamente se vuelve y se establece el principio del placer entonces efectivamente se introduce otras complicaciones en relación con el síntoma que conectan precisamente con eso traumático que se repetiría y que ya no tendría que ver con el placer que es lo que yo trato de argumentar en este texto probablemente la palabra compulsión que Freud introduce en relación al síntoma empiece a conectar con esas dimensiones pero eso ya digamos pues luego Andrés Penago dice puede pensarse la satisfacción en general y el síntoma como una asíntota y por ello la paradoja bueno a Andrés le pediría que se explique un poco si tiene la forma de hablar para que especifique un poco lo de la asíntota y cómo lo está pensando bueno mientras eso María Luisa dice buenas noches quisiera preguntarle quisiera preguntarle a Sebas en cuanto a la apropiación del síntoma que hace el yo se podría decir que el sujeto psicótico y perverso también lo hace siento mucho no hacerla en audio pero está fallando pues desde la posición de Freud yo pienso que la respuesta sería afirmativa porque lo que Freud trata de conservar teóricamente a pesar de que muchas otras cosas como el más allá del principio del placer hagan caer su teoría es que el placer es el principio regulador de todos los procesos del aparato entonces si el principio del placer es el regulador eso vale para la perversión y vale para la psicosis o sea independientemente de la forma en que el aparato psíquico trabaje en que se den sus procesos independientemente de eso va a tratar de funcionar en esa operación del principio del placer entonces y si seguimos esta indicación de que el yo va a tratar de apropiarse de esos elementos extraños que en este caso son el síntoma para poder cumplir con el placer entonces yo creo que efectivamente también sucedería pues en general para todos y Helmut dice ¿y qué función crees que tiene lo fantasmático en la lectura que propones? bueno no sé si en la lectura de Freud o si en la lectura en el sentido de los comentarios que hago pero yo creo que lo fantasmático lo que hace es que impodemos por donde pasa continuamente la satisfacción entonces de esa manera digamos se trata de garantizar que se produzca esa satisfacción una y otra vez pero siguiendo ese camino ya especificado ya construido ya moldeado ya construido y construido en el sentido por ejemplo en la manera en que Lacan habla del fantasma de distintas maneras ¿no? tiene este componente imaginario importante también traído de Freud lo que indicaría que las fantasías serían como ese molde por donde pasa la satisfacción entonces todas las vivencias del sujeto de todas sus futuras articulaciones dentro del aparato van a tratar de acomodarse a ese a ese molde de satisfacción ¿no? que se vuelve como un vicio digamos y pero también Lacan luego más adelante va a decir y Freud de todas maneras también lo dice que el fantasma tiene que ver con un elemento simbólico es una frase y lo que hace esa frase esos significantes es hacer esta misma operación que acabo de decir poner una especificar una manera de satisfacción particular a la que siempre se trata de organizar el aparato bien han levantado la mano Beatriz y Susana en ese orden tienen la palabra primero Beatriz adelante le pedí el favor a Ricardo si me compartía el grafo del deseo justamente por esta última pregunta Sebastián sobre el fantasma porque creo o sea uno se pregunta qué pasó con esto del aparato psíquico de Freud en el psicoanálisis y en el psicoanálisis lacaniano el grafo del deseo este que tenemos a la derecha que bueno Ricardo que se pudiera poner solo él en tamaño grande para yo decir algo uno pudiera ubicar acá el aparato psíquico de Freud el yo que está en no sé yo veo la señal que estoy haciendo no sé si ustedes la alcanzan a ver con la flechita en la parte de abajo si la manito que mueves allí se mueve se puede ver sobre el dibujo bueno muy bien entonces aquí estaría el yo ¿dónde estaría el ello? pues lo pulsional que empieza acá en este triángulo ahora ¿dónde está el super yo? me es muy difícil situar el super yo en el grafo pero lo que quiero decir es lo siguiente porque lo vamos a necesitar para la siguiente exposición que me tocaría a mí del seminario en el grafo si ustedes miran aquí a la izquierda está el fantasma como respuesta a lo que aparece aquí que es la angustia y más abajito tenemos el síntoma también como una respuesta a la angustia que produce el no saber cuál es el lugar en el otro que es este de la derecha del grafo solamente esos puntos para mostrar primero que tanto el síntoma acá a la izquierda como el fantasma acá son respuestas a la angustia que produce no saber qué lugar ocupo en el otro de esa manera Lacan pues no creo que tome el aparato psíquico pero toman los mismos elementos de los que habla Freud para situarlos en el grafo desde otro ángulo yo diría más desde un ángulo estructural con la determinación del lenguaje yo sé que estamos en Freud yo sé que estamos en Freud pero las preguntas del público pareciera como que nos adelantan como que nos nos obligan a adelantarnos un poquitico en Lacan qué pasa con estas cosas por ahora solamente decir esto y decir también Sebastián que el texto que escogiste es tan importante que Lacan al final de su vida va a hablar de inhibición síntoma y angustia como distintas formas de articularse o de verse en el nudo tres maneras distintas denominación dice él en el nudo por eso es bueno ir y venir no importa estamos en Freud pero saber que esto va a coger un camino y un vuelo muy muy amplio que nos va a permitir entender mucho más lo que a mi manera de ver no es tan claro en Freud pero no le podemos pedir a Freud claridad que estaba pues inventando el psicoanálisis cierto este texto de él es tan importante que va a ser retomado por Lacan al final de manera muy muy minuciosa con los nudos eso era todo lo que quería decir entonces Sebastián el puntico del fantasma que tú estabas respondiendo yo estoy de acuerdo contigo el fantasma es la realidad la realidad psíquica es por la ventana del fantasma que el sujeto mira el mundo y al mismo tiempo el fantasma es el soporte del deseo por eso es que todas estas nociones se nos van se nos van pegando se nos van articulando una con la otra ¿no? Tiene la palabra Susana entonces adelante Sí lo que yo quería decir es con respecto a la penúltima pregunta ¿no? si el síntoma sería el mismo en la neurosis en la psicosis o en la perversión creo que es importante marcar que no no es lo mismo ¿cierto? en la neurosis el síntoma está dirigido al otro está ahí para ser leído para ser interpretado de alguna manera cosa que la psicosis es diferente ¿no? y por eso también se habla del famoso santón simplemente era en ese punto ¿alguien más tiene una intervención una pregunta o Sebastián ¿querés comentar algo sobre lo que te han compartido en las últimas intervenciones? no bueno mientras se van animando a propósito de lo que hago un comentario a propósito de lo que se tocaba del tema del yo como aliado o no en el análisis que también digamos más allá del principio del placer Freud justamente cuando analiza el tema de los sueños de guerra pues en los sueños traumáticos se plantea el hecho de las dos posibilidades de que ante ese sueño tendría o que se acepte que hay una patología del sueño o que existirían unas enigmáticas tendencias masoquistas del yo ¿cierto? luego uno se encuentra con que Freud resuelve por la segunda vía es decir que lo que existe son unas enigmáticas tendencias masoquistas del yo y un poco con cierto lamento Freud dice que de todas maneras no hay que desechar el yo porque es la única vía que tenemos ¿cierto? para aproximarnos de todas maneras a echar alguna luz en eso pues que estaría en juego en esa satisfacción inconsciente ¿cierto? entonces esa es una de las cosas también complejas en la clínica y es que finalmente el yo es al mismo tiempo la vía y el obstáculo ¿cierto? para poder que se vaya dando el análisis y por eso las formaciones de inconsciente pues son digamos fundamentales en ese en ese asunto y lo otro sobre la realidad objetivo la realidad psíquica que es muy interesante ver como Freud debate tanto en torno a eso y dubita tanto y sin embargo en 1915 en el texto de lo inconsciente en el apartado quinto que se llama las propiedades particulares del sistema inconsciente Freud ya tiene algunas cosas muy claras a su manera obviamente que luego Freud que luego la Camperdón va a tomar y que casi va a aplicar de manera tajante en su postulación teórica y son las cuatro propiedades precisamente una de que no existe contradicción en lo inconsciente segundo que no existe la temporalidad en el sentido de la cronología en el inconsciente lo de la contradicción que no existe tiene que ver con que él afirma que no existe la negación también el otro punto es el sometimiento del proceso secundario siempre al proceso primario colocando el principio del placer como principio fundamental y todos los procesos asociados a él y también el tema de la realidad objetiva dice Freud ahí en ese texto como uno de los principios o las propiedades que siempre la realidad objetiva está subsumida a la realidad psíquica es decir que prima siempre la realidad psíquica por encima de todo concepto de realidad objetiva lógicamente Freud en ese momento y con el paradigma positivista y todo lo que implica la ciencia de su tiempo pues no tiene seguramente la posibilidad de afirmar tajantemente que no hay más realidad que la realidad psíquica cosa que más adelante va poco a poco a pistear y que la cansi definitivamente pues postula con toda la vida y por hacer bueno anímense aprovechen que tenemos a Sebastián que lo estamos viendo que ese día no lo veíamos face to face Helmut había hecho un comentario acá acabo de ver en el chat que dice que es parte de lo simbólico claro es estructuralista y agradece la aclaración pero no sé si de pronto Sebastián quisiera referirse un poquito a ese debate de si la can es estructuralista o no porque finalmente hay también un asunto complejo digamos en términos de lo que es el estructuralismo como marco epistemológico y todo lo que implicó en la época de la can pero también ese debate es muy interesante tiene muchas aristas una de ellas es que en las nociones de estructura que se rastrean en las personas que son permeadas por el estructuralismo muchas de ellas ahorita por ejemplo estoy pensando en Benveniste porque bueno puedo buscar la referencia y compartírselas después hay una parte donde Benveniste dice que la estructura está en relación o compone un todo ¿no? e incluso por ejemplo si nosotros tomáramos en lingüística apoyándonos en SOSUR nosotros diríamos que los significantes que estarían disponibles en una en una lengua son son todos o sea están todos los significantes disponibles pero Lacan por ejemplo en relación a esa concepción de la estructura como un todo va a tener que tomar una posición distinta porque lo que efectivamente el inconsciente produce en las asociaciones lo que se palpa clínicamente es una imposibilidad del significado significa pensar que en relación al significante hay una falta o un agujero y que entonces en psicoanálisis la estructura solo podría entonces concebirse a través de un agujero y eso ya por ejemplo colocar a Lacan a distancia de las concepciones del estructuralismo eso por un lado por ejemplo ese es uno de los ejemplos otra es que efectivamente es esa importancia que parece que se le da a la noción de estructura está en la concepción que Lacan despliega de lo simbólico teniendo en cuenta por supuesto esto que les acabo de decir este matiz de la falta en lo simbólico pero el asunto es que esa estructuración simbólica no logra organizarlo todo que sería por supuesto la esperanza neurótica que en lo simbólico funcionara muy bien y lograra organizarlo todo pero resulta que a ese intento de estructuración y de organización de los significantes viene ciertos momentos entradas de asuntos contingentes digamos elementos que se escapan a la organización que el significante introduce y es por esa vía por donde Lacan introduce lo real entonces mientras los estructuralistas piensan la estructura del lenguaje del significante como la panacea Lacan en cambio va a cuestionarla es realmente el significante una panacea el significante nos permite mucha pieza el significante se va a topar con lo real no va a poder organizarlo todo en fin entonces yo creo que en toda esa creación de la teoría de Lacan si bien hay una noción de estructura que se conserva por ejemplo cuando él introduce la estructura como la estructura topológica la estructura del toro de la banda de Moebius del crosscap etcétera fíjense que él trata de mostrar una operación de estructura que es real y ya no una operación de estructura simbólica en donde ya no se acomoda por la organización de los significantes o su repetición sino por ejemplo a través de ciertos cortes entonces ciertos cortes sobre las estructuras y son inelitados y yo creo que eso es algo que han piensa con el nudo por Romeo que fíjense también es una estructura pero ya el estructuralismo como estaba pensado inicialmente con Levi-Strauss con Sussur entonces yo creo que con todos esos intentos de aproximación a otros recursos lo que hace es desmarcarse de la posición estructuralista yo ahí agregaría algo y es que a propósito del tema de la estructura fíjense que hay dos vías del estructuralismo una lingüística y una antropológica cierto por ejemplo Levi-Strauss está más cerca de la perspectiva de Durkheim de la idea de que lo social no tiene exterior que es la que marca la inauguración del estructuralismo en la antropología y Sussur en esa relación casi que sinérgica entre significante y significado pero Lacan como se orienta por la lógica tiene en cuenta lo que ha descubierto Bertrand Russell y que ha publicado a principios de siglo en 1900 y es justamente la paradoja del conjunto universo podría decir que en términos de Lacan la estructura es justamente la paradoja a propósito del tema de la satisfacción paradójica pero es la paradoja en el sentido en que justamente si se piensa en un universo simbólico en un conjunto universo pues precisamente como el conjunto universo no puede contenerse a sí mismo siempre en la estructura hay un agujero es decir hay una falta estructurante que define esa misma condición que implica que se piense la posibilidad de la totalidad entonces creo que Lacan se orienta más por esa por esa vía y por eso también se enojó un poquito cuando la primera versión de los escritos al español no sé si recuerdan se tituló fue una lectura estructuralista los escritos se titularon así Lacan estuvo muy molesto no estaba de acuerdo con que se consideraba que era estructuralista y luego hace pues la revisión no solamente del título sino de todos los textos con Juan David Nacio a la versión que había hecho Tomás Egovia de la traducción pero creo que tiene que ver con la lógica digamos en el momento en que Lacan adopta esa posición de estructura es más la estructura en el sentido de la paradoja y no de la perspectiva antropológica o la perspectiva lingüística incluso de Saussure que es sí la que va a tomar Benveniste o incluso Austin después es con toda la lingüística moderna ¿alguien alza la mano o no? ¿una pregunta? Beatriz escuchamos es que no encontré la manito yo chateé un poquito a propósito del asunto de la estructura Lacan evidentemente no se dice estructuralista y por una razón cuando introducimos la palabra o él introduce la palabra estructura en su código digámoslo así es para referirse al lenguaje como causante del sujeto ¿ya? pero justamente la noción de objeto A es lo que agujerea esa estructura del lenguaje por eso ahora cuando yo decía en el grafo que se construye el fantasma es justamente porque la determinante del lenguaje sobre el sujeto viene agujereado y ese agujero es lo que Lacan va a llamar objeto A entonces si lo miramos desde la perspectiva del lenguaje sí es la estructura del lenguaje la que determina al sujeto pero tal cual como lo decía ahorita John no es el lenguaje como lo piensan los lingüistas por eso él va a decir que no es lingüística de lo que se trata en él sino lingüistería y es justamente la creación de la noción de objeto A lo que va a agujerear la noción de estructura cualquier noción de estructura que sea que tiene que ver con la constitución subjetiva en ese sentido tampoco podemos sacar de plano que Lacan no habló del lenguaje que Lacan no pues tal per se siempre va a sostener la causación del sujeto vía lo estamos viendo en otro seminario vía la alienación al otro del lenguaje él jamás va a abandonar esa tesis lo que lo que pasa es que tenemos que entender qué estructura es de la que habla Lacan y tampoco se trata de las estructuras psicosis y neurosis perversiones la estructura del lenguaje como el marco que causa el sujeto Helmut quiere de pronto participar a través del micrófono con los comentarios sobre lo que nos estás escribiendo en el chat o Jorge también que estaba sí Jorge Jaramillo sí ambos Helmut y Jorge si quieren intervenir en ese orden pues hola a todos me gustaría agradecer a Sebastián por por el texto que nos presenta y no no tengo más comentarios gracias vale Helmut gracias Jorge te escuchamos ¿no? bueno solo por el chat tiene pánico escénico Jorge ¿qué pasó? no John bueno no simplemente agradecer a Sebastián por su trabajo lo que estaba diciendo en el chat es que todo parece indicar que es muy difícil es muy difícil hoy día sostener que Freud se sostenga por sí solo digamos teóricamente es decir Freud ya no es el mismo a partir de la de la lectura que hace Lacan y obviamente el posterior su posterior separación creo que también hay distanciamiento de él la cuestión y creo que hay algo disculpenme que es que tengo aquí a la gata que no me deja es que hay algo en relación con la estructura que se está trabajando en este momento en la en la discusión y es que efectivamente cuando cuando Lacan habla de estructura inicialmente lo plantea en términos de la relación del sujeto con el otro es decir que la estructura no es otra que la del lenguaje que es lo que ha planteado Beatriz también en la discusión pero también hay que tener en cuenta que Lacan habla de otra estructura que es la topología ¿cierto? y entonces en ese sentido no se podría hablar de estructura si no hay una referencia tanto a la lingüística a la lógica y a la topología y sin embargo hoy que estábamos hablando de el síntoma hay algo que llama la atención y es que muy pocas veces Lacan se refiere a la neurosis y a la psicosis incluso a la perversión como estructuras esta cuestión de las estructuras clínicas por ejemplo no no son muy evidentes en Lacan eso parece ser más una una lectura posterior porque en realidad cuando Lacan habla de de neurosis y psicosis de lo que habla es de condiciones del sujeto dice una condición del sujeto que puede ser neurosis o psicosis dejo de lado la perversión por ahora entonces hablar de de esa condición dice dice Lacan depende de lo que de lo que de lo que pasa en el otro ¿cierto? pero siempre teniendo en cuenta que lo que de lo que acontece en el otro de lo que tiene lugar en el otro es que se organiza un discurso entonces en ese sentido pensar eso que llamamos estructuras clínicas en realidad Lacan lo nombra condiciones del sujeto que dependen de cómo se organiza el discurso del otro es decir que en términos general con Freud de que estas formas de organización dependen de la relación del sujeto con el inconsciente no más muchas gracias Jorge alguna pregunta más comentario Sebastián algún comentario John hay un comentario de Helmut porque no lo lees en el chat sí un par dice hay que construir otro entramado teórico para pensar otros problemas desde la epistemia analítica que debe ser híbrido y retomar las problemáticas que lo han esquematizado me parece interesante esta noción de estructura como elemento que tiene multiplicidad de significaciones y orígenes para hacer el trabajo de la representación en el corpus analítico y Alejandro Salazar acaba de alzar la mano si entendí bien ¿cierto? sí, sí buenas noches buenas noches Alejandro adelante bueno yo espero que todos estén sanos en esta cuarentena tengo una pregunta para Sebastián yo no sé si si escuché bien pero a una parte pues que todavía me hace pregunta y es cuando Sebastián se estaba hablando del síntoma y también estaba hablando de la personalidad se hizo una pregunta o no sé si fue como una afirmación yo la verdad no recuerdo pero fue algo así como que porque como que me evocó el asunto de por qué no pensar la personalidad misma como un síntoma entonces yo quisiera pues si Sebas podría primero decir si eso fue lo que dijo o no y en caso de que haya sido lo que dijo si podría ampliar un poquito más porque me pareció interesante porque eso daría también otras consideraciones como lo que es la noción de síntoma porque ya hablar de la personalidad como síntoma pues pienso que ya es un poquito más complejo pero me parece muy interesante Alejo mira que no te oí porque me cayó un segundo justo cuando empezaste a hablar que mal nada 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 pero más o menos escucho efectivamente tal como por él lo plantea pareciera que los rasgos de carácter empiezan a desarrollarse en esa aleación con el síntoma empiezan a desarrollarse para justificarlo se preocupa mucho por la limpieza y eso tiene un origen sintomático pero luego se empieza a convertir en una característica en un rasgo de carácter y empieza a crecer en ese sentido empieza a crecer como rasgo de carácter sintomática entonces bueno eso solo a propósito de lo último que te escuche ya 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 sí porque lo que pasa es que con la frase que evoco cuando estaba leyendo fue algo así como me llevó a pensar recuerdo que en mi mente tengo la frase algo así como de poder pensar la personalidad como un síntoma porque no fue el uso de la palabra rasgo de carácter sino la personalidad lo que sería también muy interesante porque por ejemplo la CAN creo que es en seminario 1 que dice que el yo está estructurado como un síntoma entonces es muy interesante porque asimila el yo con la creación de un síntoma entonces es muy interesante sí habría que pensarlo bueno muchas gracias alguna otra contribución pregunta comentario bueno entonces no sé si en ese caso podemos concluir por hoy Sebas muchas gracias por tu presentación creo que ha sido un trabajo muy interesante y también la discusión posterior los aportes las aclaraciones que nos has brindado y también las de los participantes contribuyen a pues a que vamos construyendo esta noción de síntoma que poco a poco pues toma tanta relevancia en la obra de Freud y pues en el psicoanálisis actualmente les invitamos para las actividades posteriores dentro de 8 días tenemos lectura del seminario 11 y posteriormente continuamos también con el seminario sobre el padre que está a cargo de Beatriz entonces para que estén pendientes de las novedades y de inscribirse en las otras actividades quienes quieran participar y todavía no lo hayan hecho quienes se inscribieron para esta ya quedan con la inscripción para todas las fechas o sea que solamente deben ingresar en las próximas reuniones directamente no es necesario que vuelvan a hacer inscripción entonces nada les damos los agradecimientos por su asistencia Mónica me dice algún momento ah en 8 días tenemos una actividad que se hace cuando hay un jueves adicional en el mes es decir un quinto jueves del mes que es la actividad de escuela y acto analítico tiene razón Mónica de aquí con la programación entonces para que también estén atentos si quieren participar y nos puedan acompañar bueno y buenas noches para todos y muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos feliz noche feliz noche a todos gracias hasta luego Sebas un abrazo muchas gracias a todos acá desde Puerto Rico un placer escucharlos espero poder venir a la próxima próxima reunión gracias gracias en Puerto Rico gracias gracias uy estoy en foto bueno ya aprenderé a usar esto ya lo aprenderé a usar un gusto un placer cuídense mucho muchas gracias chau Sebastián muchas gracias chau señores gracias chau gracias a ustedes muchas gracias un abrazo Sebastián me alegra verte un abrazo césar chau vale gracias 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 Gracias.